Lunes en Red. Cosita. Cosita, no puedo creerlo. ¿Dónde está cosita? ¿Te ir a embarazo te perjudica mucho como deportista? La verdad es que yo diría que me favoreció. Primero que nada, soy mamá. Segundo, concejal y tercero, esposa. No te pierdas, viva el lunes. No te pierdas, viva el lunes.